Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a ver cómo procesar archivos Exleaf con un programa que se llama Virtual, que es un editor de Exleaf gratuito y muy práctico para no tener que comprar ninguna licencia comercial de ninguna herramienta de traducción asistida. Y vosotros os preguntaréis por qué el formato Exleaf es un formato importante. Exleaf es un formato, como ya hemos visto en otros vídeos, es un formato de intercambio, es un formato bilingüe y nos permite no depender de una herramienta en concreto. Por ejemplo, si un gestor de proyectos en una agencia de traducción tiene que trabajar con diferentes traductores, no tiene por qué pensar y obligar a todos los traductores que vayan a utilizar la misma herramienta de traducción asistida. Con Exleaf, que es un formato de intercambio universal, hay muchas herramientas que pueden procesarlo y luego, una vez que el gestor de proyectos recibe los Exleaf de los diferentes traductores, genera los archivos finales traducidos. Por tanto, es muy importante utilizar diferentes herramientas para poder procesar esos archivos Exleaf. Bien, este es la interfaz de Virtual, es una interfaz muy sencilla, es muy intuitivo, pero en primer lugar vamos a ver cómo llegaríamos hasta este programa con los archivos Exleaf. Es un poco recordatorio de lo que hicimos en el vídeo de utilización de Rainbow cuando creábamos los paquetes de traducción y luego los finalizábamos. Por tanto, vamos a hacerlo de nuevo rápidamente, recordad que en Rainbow teníamos que elegir los archivos, en añadir documentos y nos íbamos a... Nos íbamos a elegir nuestros archivos, en este caso eran estos archivos formato de ODT y luego teníamos que elegir la codificación de idiomas, la combinación de idiomas, perdón, que era inglés-español y la codificación UTF-8, ahí está. Elegíamos esto, nos íbamos a utilidades, creábamos el paquete de traducción, pero como recordaréis, en uno de los vídeos elegimos el proyecto Omega T y esto lo que hacía era crearnos, en la práctica anterior, lo que nos hacía era la estructura de carpetas de Omega T con la cual podríamos abrir el proyecto en Omega T, traducirlo, pero recordad que cuando se generaban los archivos finales en realidad eran archivos X-Leave, no eran archivos con el formato original de los archivos que serían ODT. Entonces, en esta ocasión vamos a ir a... Vamos a ir a... Rainbow y vamos a elegir Generic X-Leave. Recordad que había cuatro o cinco pestañas en la segmentación. Aquí teníamos que elegir el archivo SRX. Lo teníamos aquí. Leveraging. Aquí vamos a utilizar la... La memoria de traducción de... En formato Pensive, que es el formato de... Que es el formato de Rainbow y recordad que era... Una manera de utilizar memorias grandes de traducción... Y de indexarlas para que se procesara mucho más rápido. Y lo pudiésemos utilizar mucho más rápido en... En otras herramientas de traducción asistida como era en Omega T. Bien. Entonces, ya hemos elegido esto. Ahora recordad que aquí, una vez que hemos elegido la segmentación, hemos elegido la memoria de traducción que queremos utilizar, venimos aquí, elegimos el tipo de formato y simplemente tenemos que poner... El nombre del paquete, que en este caso vamos a poner... Práctica... VIRTAL. Y vamos a poner donde queremos... Generar el archivo. Lo vamos a generar aquí. En esta carpetita de VIRTAL. A ver si llego a... A ejecutar... Aquí. Ejecutamos. Se están procesando los documentos. Esperamos un poco, no tarda mucho. Para tener los archivos XLEAF y poder procesarlos con VIRTAL. Bien. Ya ha acabado. Vamos a la carpeta. En práctica VIRTAL es donde hemos generado los archivos. El paquete de traducción que tiene los originales. Tiene la... Un archivo TMX. Un archivo RKM. Que si recordáis de vídeos anteriores se utilizaba para luego generar los archivos finales. El archivo TMX. Y aquí tenemos... En la carpeta WORK. Tenemos los archivos XLEAF. Estos son los archivos que vamos a utilizar para... Para traducirlos en VIRTAL. Bien. Nos vamos a VIRTAL. Veis que la interfaz es muy sencilla. Tiene cinco... Cinco botones en el menú. En el archivo. Vamos a abrir... Los archivos que hemos generado. Práctica VIRTAL. WORK. Muy bien. Y esta es la interfaz que tenemos para VIRTAL. Como veréis... Tiene diferentes... Columnas. Y tiene... El editor en el que se está procesando el segmento... Actual. Que se puede adaptar según el tamaño del segmento. También aquí... Nos muestra las diferentes opciones de la memoria de traducción. La memoria de traducción en formato offensive. Que hemos añadido. Y luego aquí... Se pueden elegir los estados para el segmento. Pone requiere trabajo. Significa que... Tendríamos que traducirlo. Por tanto, podríamos hacer... Adverse drag reactions. Podríamos... Si nos vamos aquí... Transferir desde origen. Ponemos el... En editar hay diferentes opciones. Transferir desde origen. Que copia el contenido del segmento original. Luego... Ahora veremos en otros segmentos... Que estas tres opciones sirven... Para ir navegando... Por lo que... El programa llama colocables. Placeables en inglés. Y estos son números. Son... Ciertas siglas. Son... Elementos en el texto. Que el programa ve como... No traducibles. Y por tanto... Se pueden incorporar en el segmento de destino... Directamente. Bien. Pues aquí... Reacciones adversas. Podríamos coger esta. Hacemos doble clic. Reacciones adversas al fármaco. Como veis... Es lo que queremos... Es lo que queremos poner. Es la traducción correcta. Como veis... También... Se ha cambiado a estado traducido. Ya que no hemos cogido la memoria de traducción. Y dando a entro... Podríamos pasar al siguiente segmento. Siguiente segmento. Está todo en inglés. No tenemos ninguna... Ninguna propuesta en la memoria de traducción. Así que habría que traducirlo. Cuando estuviese traducido... Pues lo podemos poner en traducido. O si va a seguir un proceso de revisión... Lo podríamos poner como requiere revisión. Revisión. Vamos a seguir avanzando. Aquí por ejemplo... Es lo que os estaba hablando de... De los colocables. En este caso sí que los ha pasado. Pero podríamos... Tener el caso en el que borraremos... Todo el... El contenido... Del segmento original del segmento de destino. Y empezar a traducir... En... Estados Unidos... Y están dejando aquí el cursor. Si nos vamos a editar... Y seleccionamos... Transferir... Perdón, perdón. Siguiente objeto colocable. Sería este primero. También hay un atajo de teclado. Que sería al derecha. Podemos hacerlo también con Alt y el cursor derecho. ¿Veis? Se pasa al número 3. Que sería el segundo colocable. Y para bajarlo... Directamente sería Alt y el cursor abajo. ¿Veis? Ha bajado el número 3. Entonces... Nos pasa al número 7. Entonces podríamos seguir con los Estados Unidos. Tres... De cada... Y bajamos el otro directamente... Sin tener que... Sin tener que escribirlo nosotros. Y seguiríamos. Tres de cada siete por ciento... De la... De... Todas las hospitalizaciones. Como veis, también nos... Hospital... Nos... Nos propone... Una... Para las palabras largas, nos propone desde el diccionario. Nos propone... Qué es lo que queremos escribir. En este caso estaría en inglés. Hospitalizaciones... Bueno... Y así podríamos seguir. Pasaría traducido. Veis que se pasa automáticamente. Pero si no habéis acabado el trabajo... Podéis dejar... El estado... Requiere trabajo... Como estaba antes... Requiere revisión... O sin traducir... Para volver luego a ello. Y nada... Aquí están los diferentes... Los diferentes puntos... En los que te marca... El texto... Nuevo... Y el texto que sí que aparece en la memoria de traducción. Aquí tenemos la opción de modo de navegación... En el que podemos ver todo... Buscar... Que sería un... Buscar y... O sea... Encontrar... Para luego reemplazarlo... Aquí... También podemos poner... Los controles de calidad... Todos estos son los que van... Apareciendo... Sin cambios... En el caso de que por ejemplo... Se nos olvidase un punto... A ver... Escribimos... Es una... Práctica... Y como veis aquí a la derecha... Ya va diciéndonos... Corchetes... Corto... Número de oraciones... Puntuación... Número de oraciones no es exactamente igual... Porque no hemos puesto nada... Es corto... No hay corchetes... Es una... Por ejemplo... Si ponemos así... Con el punto... Ya quitaría lo de la puntuación... Si quitamos el punto del final... Nos seguiría diciendo... Que falta... Que hay un problema con la puntuación final... Estos son los controles de calidad... Que tiene... Que tiene VIRTAL... Aquí también... En... En VER... Podemos poner... Una ventana... Para ver los controles de calidad... Que estén activados... Y la sugerencia de traducción... Que es lo que hemos visto antes... De las hospitalizaciones... Muy bien... Pues cuando... Hubiésemos... Acabado la traducción... Veis... Aquí está... Presentándonos de nuevo... Las... Opciones de la memoria de traducción... A ver... Aquí también... Pues una vez que estuviésemos... Listos con la traducción... Podríamos dar a guardar... Cerramos... Y... Y... Vemos como... Si lo... Abriésemos... Con un... Editor de notas... Pues vemos aquí... Como se ha traducido... O sea... Como se ha cambiado el estado... A... Traducido... Y también... La traducción que se ha efectuado... Por tanto... Una vez que tuviésemos la traducción... Se la podríamos mandar... Directamente al... Gestor de proyectos... Que nos ha enviado el trabajo... O... En el caso de que tuviésemos que... Generar el archivo... En formato original traducido... Nos podríamos ir otra vez a... Rainbow... Como ya sabéis... Y en la sección de utilidades... Translation Kit... Post Processing... Aquí... Podríamos generar... Los archivos... Finales... Pero eso ya lo vimos en otro... En el vídeo anterior... Por tanto... Esto es... Virtual... Es una opción... Gratuita... Sencilla... E intuitiva... De poder... Procesar archivos Xlif... Y así... Poder adaptarnos... A cualquier tipo de encargo... Que nos llegue... Tanto a través de... Agencias de traducción... Como a través de clientes directos... Muchas gracias... Espero que os haya ayudado... Y... Nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!